¡Hola amigos de Pit Stop! ¿Cómo están? Mi nombre es Federico y acá atrás mío tenemos la Volvo XC60 T8 Ultimate, esta es la versión más completa, más potente que tenemos acá en nuestro país de la XC60, también está la versión Polestar que es prácticamente la misma, solo que con mejor esferenos, mejor suspensión, pero esta versión que tenemos acá, créanme que me ha sorprendido bastante y me ha gustado mucho, así que vamos a conocerla. Bueno y con esta XC60 hemos hecho una travesía, un viaje bastante largo, donde salimos desde Bogotá, cogimos Ruta del Sol, por la parte de Guaduas, llegamos a Bucaramanga y actualmente estamos acá en Barichara. La idea era ver qué tanta autonomía buena tiene este carro en la parte híbrida, en la parte eléctrica y también en la parte de gasolina y realmente nos ha sorprendido bastante. Actualmente hemos recorrido alrededor de 680 kilómetros con un solo tanque, todavía nos queda más de un cuarto y nos dice que tenemos autonomía restante para unos 150 kilómetros y bueno, vamos a ver cómo nos sigue yendo con esta travesía. Ahora sí, empezando a hablar por la parte estética, esta camioneta es básicamente idéntica a todas las demás XC60. En este caso vamos a tener rines de 20 pulgadas, unos rines bastante interesantes, tenemos unas luces adaptativas que realmente son muy buenas y en carretera dan una iluminación y unas animaciones bastante interesantes, donde tenemos la opción de tener luces altas a los lados y tener el cajón negro con el vehículo al frente o con el vehículo que se va aproximando. En este caso también tenemos cámaras de visión 360, sensores 360, tenemos asistente de parqueo, realmente estamos en una camioneta bastante pero bastante completa. Hablando del conjunto mecánico, en este caso tenemos un motor 2.0 litros turbo que entrega 317 caballos de fuerza, junto a esto tenemos la parte eléctrica que en conjunto tenemos 462 caballos de fuerza y 709 newton metro de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades y tracción total. En este caso vamos a tener acá el puerto de carga que va a ser tipo 1 del lado del piloto y la carga completa dependiendo obviamente la potencia va a ser de entre 2 hasta 6 horas aproximadamente si la conectamos en un enchufe convencional de casa. Nosotros ya la cargamos en dos partes públicas donde tenemos potencias de carga alrededor de 3,8 y hasta 5 kilowatts y la batería de 18,8 nos decía que se demoraba aproximadamente 3 horas en cargar completamente. Viéndola acá en la parte trasera como les digo tenemos prácticamente lo mismo que habíamos visto en XC60 de hace bastantes años, ya son más o menos unos 6, 8 años. Acá a la derecha tenemos la descripción T8 AWD Recharge que hace referencia a que estamos en la versión más completa y lo que les digo por encima de esta tenemos la versión Polestar pero es prácticamente idéntica lo único que vamos a tener diferentes son los rines vamos a tener mejores frenos una suspensión un poco más deportiva pero por el contrario tenemos exactamente lo mismo. Acá en esta parte tenemos apertura del baúl completamente eléctrica donde en este caso vamos a tener 520 litros de espacio acá en esta parte vamos a tener entrada de 12 voltios tenemos redes en esta parte tenemos acá la cortina cubre objetos el cargador obviamente que no le incluye la marca que se puede guardar muy cómodamente acá en esta parte baja y este vehículo no va a tener llanta de repuesto lo que vamos a tener acá es el kit de reparación de pinchazos junto al subwoofer la cerrada también es por manos libres y realmente lo que les digo esta SUV mediana es de las más interesantes que tenemos acá en nuestro país hablando de híbridos enchufables obviamente. Bueno viéndola acá por dentro hablemos de las cosas interesantes lo primero las sillas van a ser completamente forradas en cuero las delanteras van a tener memorias ambas y también van a tener calefacción y ventilación el tablero central va a tener la opción de tener google maps siempre y eso es una ayuda bastante interesante la pantalla central en formato vertical también va a tener este mapa y lo interesante es que desde acá vamos a poder ver las estaciones de carga que le sirven al vehículo no las va a mostrar obviamente por cercanía una cosa que si me hubiera gustado es que por ejemplo el carplay viniera ya inalámbrico para esta versión no es el caso nos va a tocar conectarla por un usb tipo c que tenemos acá en la consola central y acá ya vamos a tener todas las funciones del apple carplay dato interesante es que los vehículos volvo de estas últimas generaciones también tienen conexión con youtube vamos a tener la calidad del aire y ver el estado de vehículo y son unas cosas bastante interesantes las molduras en este caso son acabadas en material tipo madera en este caso tenemos un cargador inalámbrico para celulares en esta parte central dos portavasos que no son muy profundos pero la verdad están bien y acá tenemos la palanca en cristal que le da un toque un poco más de lujo al vehículo cuando estamos de noche esta palanca se ilumina un detalle curioso es que esta xc60 no tiene iluminación ambiental en colores pero si vamos a tener diferentes zonas iluminadas en blanco lo cual le da una sensación un poco más de lujo vamos ahora a verlo ahí atrás bueno viéndola acá atrás estamos en mi posición de manejo y tengo mucho espacio acá tengo dos manos para cabeza tengo más de una mano y tenemos un techo panorámico bastante grande que llega hasta bien atrás en el centro acá vamos a tener un pequeño espacio para dejar monedas vamos a tener dos puertos usb tipo c y las salidas de aire acondicionado van a estar en estados pilares tanto se como de para tener un quizá una mejor recirculación de el aire en el centro tenemos un descansado brazos bastante ancho donde acá tenemos dos portavasos que tienen anclajes en goma está bastante bien y acá en esta zona también tenemos la puerta para esquís o para tener un acceso a la parte de carga mucho más sencillo la iluminación obviamente es completamente led vamos a tener los cinturones de tres puntos en todas las plazas y también vamos a contar con anclajes isofix por si necesitamos llevar niños pequeños bueno y ahora sí empecemos a hablar del comportamiento dinámico de esta xc 60 t 8 porque realmente es bastante bueno me ha gustado mucho si bien el enfoque este carro no es de una camioneta deportiva para eso quizá la mejor opción pueda ser una BMW x3 tenemos muy buen desempeño tenemos demasiada potencia y hablando de las versiones híbridas enchufables esta es la que más potencia tiene y también la que más torque tiene que me hace falta las ledas de cambio tras el volante para tener una conducción más dinámica en carretera pero realmente el acople de la caja con el motor tanto térmico como el motor a eléctrico tienen un muy buen match y realmente hacen que la conducción sea bastante agradable ahorita vamos a cada 60 kilómetros por hora estamos cargando la batería pero si en el caso quisiéramos adelantar un vehículo tenemos bastante empuje tenemos muy buena sensación tanto dirección de suspensión y también tenemos muy buena sensación de frenos hablemos de lo más interesante que es el comportamiento híbrido de este xc60 salimos desde mi casa en bogotá con full de gasolina la batería estaba más o menos a un 10% teníamos unos 6 kilómetros de autonomía eléctrica eso lo usamos para todo el trayecto en la ciudad con trancón con semáforos pues con todo el tráfico de una ciudad ya cuando salimos a carretera ya cuando salimos a carretera prendimos el motor a combustión hicimos que cargar a otros 5 kilómetros y desde el alto del vino hasta el alto del trigo bueno la mitad de la subida al alto del trigo lo hicimos sin gastar una sola gota de combustible y realmente la regeneración de este carro en el modo v en el modo brake es bastante bueno en total hemos recorrido más de 720 kilómetros acabo de hacer un adelantamiento en modo híbrido realmente adelantar en este carro es bastante fácil pero volviendo al tema hemos recorrido 720 kilómetros y aún tenemos autonomía restante para otros 140 en modo gasolina y para otros 50 kilómetros en el modo eléctrico en total estaremos rondando entre los 900 kilómetros con un solo tanque entonces pues bueno vamos a ver acá estamos en el recorrido ya volviendo hacia bogotá tenemos que va nos quedan 270 kilómetros nos va a tocar parar a tanquear nuevamente pero la idea es ver qué tanta qué tan buena autonomía tiene esta XC60 hablando ahora del equipamiento en confort tenemos carplay pero lastimosamente no es inalámbrico todavía es por cable tablero digital realmente tenemos muy buenas cosas pero también nos hacen falta quizá otras por ejemplo en los espejos no tenemos sensor de punto ciego la parte del espejo del piloto si tiene el borde concavo para tener mejor visión pero si nos queda haciendo falta ese tipo de equipamiento también tenemos obviamente todas las asistencias de volvo control crucero adaptativo frenado autólogo en caso de emergencia asistente de permanencia en el carril cámaras 360 viene bastante completa pero si tiene esos detallitos que son quizá más básicos que en este caso no traemos la suspensión es bastante cómoda si bien es de toque firme porque pues tenemos acá más peso y tenemos un carro de 460 caballos de fuerza realmente es cómoda y realmente en viajes puede ir bastante bien actualmente llevamos 24 horas de recorrido y lo que les digo el carro es bastante cómodo es bastante cumplido si tiene unas pequeñas cositas como ya les dije pero en general vamos muy bien uno de los temas que más me ha gustado de esta volvo x60 es el tema de las luces porque junto a BMW y sus luces láser tenemos verdaderamente luces adaptativas que funcionan bastante bien en carretera porque acá tenemos que podemos llevar las luces altas en las partes exteriores del campo visual y si tenemos un vehículo al frente oscurecer esa parte realmente lo hace bastante bien tanto en lluvia en seco en carreteras bastante oscuras en carreteras donde no habían líneas pintadas en el piso lo hizo bastante bien quizá respecto a las luces de mercedes que probamos en el ecu es así se quedan un poco atrás respecto a estas estas son realmente excelentes y por último hablando un poco de temas de carga estos vehículos híbridos enchufables de esta generación todavía vienen únicamente con el cargador tipo 1 en este caso no tenemos como para poder tener cargas rápidas y eso dependerá mucho de lo que usted necesite el carro y las los recorridos que haga diariamente porque ok nosotros la idea era obviamente hacer la mayor cantidad de kilómetros con un solo tanque en bucaramanga buscamos un punto de carga público y acá nos encontramos uno en centro comercial esperamos alrededor de hora y 20 hora y media más o menos y el 0% pasamos a un 32% y nos dio alrededor de 17 kilómetros en rango 100% eléctrico esto está bien pero pues obviamente si uno necesita una recarga más rápida y más eficiente lo mejor va a ser cargar el vehículo cuando estamos circulando porque actualmente hemos cargado 50 kilómetros que son más o menos un 65% en el recorrido que hemos hecho desde barichara hasta el municipio de socorro ambos en santander son alrededor de unos 80 kilómetros que si nos dan 50 extra está realmente bastante bien y bueno les cuento ya llegamos acá a la ciudad de bogotá en total recorrimos 920 kilómetros con un solo tanque lo cual está magnífico para un carro de más de 460 caballos de fuerza esta XC60 realmente fue magnífica y como ya les dije en sensaciones de manejo realmente se siente casi como un deportivo con la pinta de una camioneta premium un poco de lujo, tamaño perfecto, comodidad perfecta, tamaño de bambol perfecto, muy buena potencia, buena regeneración, buena recuperación, diría yo que lo que va el 2024 este pinta para ser uno de los mejores carros de este año. Bueno y una cosa que no les mencioné es el precio de este XC60 y es que realmente diría yo que es un precio bastante competitivo cuesta 320 millones de pesos así tal cual usted la ve, incluyen el cargador de emergencia o el cargador de 110 o 220 para casa entonces realmente está diría yo que muy bien y bueno hasta acá el vídeo con esta XC60 como ya les dije todo lo bueno que tiene también las cositas no tan buenas que tiene recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar el link a todas nuestras redes sociales a la reseña del carro y nada mi nombre es Federico esto es Pitstop y nos vemos la siguiente semana con un vídeo nuevo bye bye